¡Suscríbete al canal! Tiene que ver con el Hydro en las partidas Que ahora va a tener niveles Miren ahí la imagen que le va a estar apareciendo en pantalla Ahí como van a notar dice nivel 1 y nivel 2 Y el nivel 1 se ve más chiquito al nivel 2 Obviamente seguramente también tengan diferentes recompensas Los Hydro obviamente por el nivel Obviamente el nivel 2 va a ser mejor que el nivel 1 O sea eso es obvio Capaz el nivel 1 traiga menos cosas que el nivel 2 O también seguramente el nivel 1 traiga cosas con menos nivel Que la de nivel 2 O sea obviamente Así que van a haber niveles ahora en lo Hydro Yo la semana pasada le había dado a conocer De que el Hydro ahora va a tener un nuevo efecto El efecto ese de la luz Para que todo el mundo lo pueda ver Va a cambiar el efecto Está bastante piola como va a pasar a ser Y bueno ahora también se dio a conocer de que va a tener niveles Así que ahí está niveles en lo Hydro Y ahí estaba la imagen La imagen tiene otro idioma Pero básicamente es lo que le acabo de decir Va a tener nivel 1 y nivel 2 Así que ahí está Luego también se dio a conocer el emote de revolución 4.0 Ahí le va a estar apareciendo en pantalla Ya se están dando a conocer cositas que van a formar parte de revolución 4.0 Que es un eventazo lo que va a llegar Y ahí se dio a conocer el emote Yo creo que está bastante bien No sé qué opinan ustedes Pero está bastante bien Y les recuerdo que en revolución 4.0 Va a llegar otra skin legendaria Skin legendaria como la de Cobra Rubí Como la de Diabuya Que tiene 4 colores Que viene con 2 emotes La verdad tan buenas las skins legendarias Vienen bastante completas También viene con animación y todo Está re piola la verdad Y en revolución 4.0 También va a haber una legendaria Hasta el momento de la legendaria No se dio tanto a conocer O sea video dentro del juego No se dio a conocer hasta el momento Así que cuando eso pase Obviamente lo voy a estar subiendo al canal Solamente se dio a conocer La skin legendaria Solamente se dio a conocer en una foto Que yo le mostré en un video de la semana pasada Tiene que estar atento porque cada día sale O sea yo cada día le informo las noticias Que sale en el día Por ejemplo ahora le estoy diciendo Lo que salió hace horas nomás No lo que salió ayer, antes de ayer O la semana pasada La noticia de este video Son cosas que llegaron el día de hoy Así que ahí está El emote de revolución 4.0 Y también el dato que les quería dar Sobre revolución 4.0 Luego también Miren eso que le va a estar apareciendo En pantalla Lo subió una cuenta de Free Fire verificada En este caso Free Fire ESP Donde es una foto misteriosa Que aparece una caricatura de una tortuga O sea la tortuga aparece en blanco No se ve bien como va a ser Y dice, abajo dice No es una mascota Yo pensaba que iba a ser una mascota Porque yo la había visto en otro idioma Que no se ve O sea el idioma era imposible saberlo Era como el idioma de indonesia Algo así Era imposible saberlo Por ejemplo En portugués Después vi la foto en portugués Y era obvio que decía Que no es una mascota Pero también después la busqué en español Y dice, no es una mascota Y después también dice Muy pronto La verdad una tortuga No se que puede llegar a ser Si no va a ser una mascota Realmente no se que puede llegar a ser No se, una mochila Que puede ser Opinen para ustedes Que puede llegar a ser Lo de la caricatura de la tortuga Que dice que no es una mascota Dejen en los comentarios Que piensan que puede llegar a ser Yo la verdad no tengo idea O sea Es que no sea mascota una tortuga No se que puede llegar a ser Por eso Por eso habrá que ver Habrá que ver Obviamente en los próximos días Se va a estar dando a conocer Y estén atentos Porque lo voy a informar En algún video Que corresponda a ese día Cuando se dé a conocer Obviamente Luego también Ya se sabe El nombre del personaje Hombre Se va a llamar Homero Y se dio a conocer El paquete de lujo Ahí le va a estar apareciendo En pantalla Obviamente Igualmente Falta la parte Del pantalón Y la zapatilla Pero Ya se dio a conocer Más o menos Cómo va a ser El paquete de lujo Y el personaje Se va a llamar Homero Les aviso gente Que ya muy pronto Voy a subir Las habilidades De este personaje Homero Del tiburón Finn Y también De la Personaje De Anita De la cantante Que se va a llamar La patrona Pronto voy a subir Eso video En la cual En el video Yo que muestre Las habilidades Voy a mostrar Las tres juntas Por eso estoy Esperando un poquito Para que se den a conocer Video de cómo funciona Para que ese día Le muestre bien De cómo van a funcionar Su habilidades Así que estén atentos Porque ya muy pronto Se van a dar a conocer Ya se dio a conocer Video de uno De los personajes No sé si era El de Homero O el de Anita Pero ya se están Dando a conocer Así que estén atentos Porque obviamente Lo voy a subir Al canal A las tres habilidades Juntas Así que presten atención Así que bueno Ahí está El paquete de lujo De Homero Comenten Qué les parece Luego también miren La recompensa Por vista simultánea De Brasil Que por cierto Ya llega en dos días El mundial El 21 de mayo Miren ahí Le va a estar apareciendo En pantalla Y van a notar Que no son tan Excesivos En cuanto a la vista Simultánea Porque piden 100k 200k Y 300k Si mal no recuerdo Creo que era así No anoté acá En el papelito Bien Cuántos monto pedía Y van a ver Que las recompensas Son absolutamente La misma Son la misma Que en la TAM Igualmente También hay que pensar Porque claro Mucha gente dice En Brasil Ponen Menos Menos Meta De De vista Simultánea Pero también Hay que pensar Que en Brasil Solamente juega Brasil O sea En Brasil Juega Brasil En la TAM Están Una banda de países Voy a nombrar Así nomás Rapidito Algunos Está Argentina México O sea La TAM Yo digo Norte, Sur y Estados Unidos Porque muchos le dicen A la región de Estados Unidos La TAM No entiendo por qué La TAM Entran las tres regiones Norte, Sur y Estados Unidos Está Argentina México Ecuador Bolivia Venezuela Puerto Rico República Dominicana Nicaragua Guatemala El Salvador Perú Colombia Son una banda de países Por eso Cuando dicen Eh pero en Brasil Ponen metas más chicas Y obviamente Si solamente está Brasil O sea Ahí también hay que pensar Un poquito En Brasil Está solamente El país Brasil En la TAM Hay una banda de países Por eso yo creo que está bien La meta El monto de la meta Que nos ponen para la TAM Yo creo que está bien Eh Sabiendo todos los países Que forman parte de la TAM Eh Y por ejemplo En Brasil Está Brasil Nomás Por eso mucha gente Vite dice No pero en Brasil Ponen meta más chica Y obvio Si está Brasil Nomás Así que bueno Ahí también les quería mostrar eso Eh Luego también gente Se dio a conocer El emote Parece ser que El emote de Twerk Va a ser de Anita Ahí le va a estar apareciendo En pantalla Parece ser que Si va a ser de Anita Porque ahí le va a aparecer En la vida real Y dentro del juego El emote Ahí le va a estar apareciendo En pantalla El video que subió Una de las fuentes De información Esto me hace pensar De que va a formar Parte de la colaboración Con Anita Hasta el momento No está 100% Confirmado El emote Como parte de la colaboración O sea Repito El emote Si va a llegar El emote Va a llegar al juego Pero lo que no se sabe Hasta el momento Es si va a formar Parte de la colaboración Con Anita Yo ahora Con este video Que se dio a conocer Yo creo que Si forma parte De la colaboración Hasta el momento No se confirmó De manera oficial Pero yo creo que Si forma parte De la colaboración Con la cantante Brasilera Anita Así que ahí estaba También el video Del emote En la vida real Y el emote Dentro del juego Y por último gente Les tengo El trailer Del pase elite De julio Solamente se dio a conocer El trailer No se ve tanto No se puede apreciar Tanto las skins Pero yo creo que Pinta estar piola El pase elite De julio Pinta estar piola Comparando los últimos Que han llegado Que son malarda Las skins Creo que el de julio Pinta ser piola No se ve tanto No lo puedo apreciar Tanto Pero bueno Yo lo voy a dejar Ahora mismo Con el trailer Presten atención Ahí al trailer Para que también Dejen su comentario A ver que opinan Sobre el pase elite De julio Y ya pronto gente Se va a estar dando A conocer el pase completo Cuando eso pase También lo subirá El canal Así que tienen que estar atentos Hasta el momento Lo único que se dio a conocer Es el trailer Y bueno Lo dejo Con el trailer De pase elite De julio Ahí está gente Como les dije anteriormente Comenten Que les va pareciendo El pase elite De julio Los leo A todos Así que bueno gente Esto es todo Espero que les haya gustado Este video Si así fue Deja tu like Compartilo Y suscríbete Al canal Activa la campanita De notificaciones Que es muy importante Para que no se pierdan De ningún video Y también estoy haciendo Directo todos los días 10 y 30 PM Hora mexicana 2 y 30 AM Hora argentina A la noche gente Estamos con la nueva Tienda misteriosa Como ven Tengo 904 diamantes Así que lo más seguro Es que Creo que me voy a comprar La skin nueva Creo que me voy a comprar La skin nueva Así que voy a ver A ver si hago Algunas compras Si no me hago Algunas compras Y me sobran diamantes Capales giro A la ruleta mágica Del mundial Voy a ver bien Que hago Lo voy a ver a la noche Así que lo espero A todos También estoy haciendo Salas privadas Con premios de sorpresa Hay veces que hago Hay veces que no Pero por ejemplo Vengo de 2 Directos seguidos Entregando 4 Paz elite En total Antes de ayer Entregue 2 Paz elite Y ayer Entregue 2 Paz elite Más Así que Tienen que estar Atentos a los directos Porque lo estoy haciendo De sorpresa Por ejemplo Anoche Yo había hecho Como 4 o 5 partidas En duelos de escuadra Clasificatoria Muchos pensaban Que no iba a ser Salas privadas Con premios Y se fueron ¿Qué pasó? En la última hora De stream Que hice Salas privadas Con premios Que entregamos 2 Paz elite Así que Tienen que estar atentos A las transmisiones Y no se la tienen que perder Porque ahora Las hago De sorpresa A las salas Con premios Así que Tienen que estar atentos La mecena Para los miembros Del canal Son John Gamer Alejo Youtube 36 Sebastián Artiaga Rodri Pesemati Anthony Bauti Pw Carlos Cabrera Luis Riva Isaias King Beppe Mauri LBI Sergio Martín Vilte Gabriel Duarte Y Gbe Aviel Si querés Comprar tu membresía Le tenés que dar click Al botón Unirse Botón que aparece En mi canal O en la descripción Dice Comprar tu membresía Junto a un link También le puedes dar click A ese link Y ahí te van a aparecer Las membresías Beneficio Precio Etcétera Así que Muchas gracias A todos los que ya forman Parte de los miembros Del canal Se lo agradezco mucho Y bueno Los espero en el directo Gente que va a estar picadito Así que los espero a todos Muchas gracias A todos Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!